Buenas noches, se encienden las alarmas para las autoridades económicas porque por primera vez en cinco meses la confianza del consumidor o la percepción que tienen los colombianos hacia la economía se ubicó en terreno negativo o en el terreno del pesimismo. El índice de confianza que elabora FEDESARROYO en septiembre se ubicó en 0,7 puntos porcentuales negativos, es decir que son más los colombianos pesimistas que los optimistas, dicen los expertos que esto ocurrió en parte por temas asociados al pago de impuestos. El dólar cayó, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.055 pesos con 93 centavos, el petróleo de referencia Brent subió superando los 81 dólares por barril, la acción más valorizada en la bolsa de Colombia fue Preferencial Grupo Sura con un avance cercano al 6% y el café bajó su precio de referencia para mañana será de 806 mil pesos por carga en promedio en las principales cooperativas del país.